Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con la información de la temporada 5 de los campos de batalla los nuevos metas que van a ver tanto para todo el mes como para semana con semana recuerden que son 4 semanas de la temporada y bueno la temporada número 5 dará inicio el 8 de febrero del 2023 o sea la próxima semanita vale recuerden que el descanso de los backgrounds es solamente una semana y va a terminar el 8 de marzo entonces pasemos a lo nuevo chavos a lo nuevo emotes parece ser que van a agregar emoticones que bueno parece ser que por lo que dice Kabam es nada más para tener más cosas nuevas en el juego me imagino que dice aquí que los jugadores van a que si llegas a clasificar al circuito gladiador vamos a obtener emoticones como premios cosméticos o sea que vamos a poder mandar emoticones al parecer no se si en el chat o como es que se va a o se va a enviar como regalo no se pero bueno es algo nuevo no va a afectar en nada el juego solamente va a ser cosméticos por así decirlo si juegan algún otro no se algún juego en el que sea de cosméticos de que son cosas que le pones a tu avatar o algo son tipo cosas así entonces suena interesante pero pues vamos a ver que tal no vamos a ver que tan family friendly va a ser no o que tan tóxico va a ser ya veremos bueno a lo que nos truje chencha amigos el nodo de el mes ok este estos dos van a ser el nodo que va a estar durante todo el mes parece ser que Kabam no bueno los escuchó a la gran mayoría porque recuerden que esta temporada fue complicado clasificar para mucha gente mucha gente no estaba acostumbrado al nodo global de este mes porque en cierta forma tenía su grado de dificultad no era fácil no era sencillo bueno el de este mes es relativamente fácil ok este nodo se parece mucho al nodo del camino 4 de guerras de alianza me parece curioso que Kabam agarra mucho los nodos de guerra del mapa de guerra y los implementa en campos de batalla es algo que la verdad casi no me ha gustado me gustó más los metas de cuando ponía de los nodos globales y no nodos como tal nodos locales entonces bueno vamos a ver qué tal funciona este les aclaro este meta va a funcionar mucho para sobre todo luchadores hábiles los luchadores hábiles van a ser muy buenos sobre todo para una que otra semana que vamos a hablar un poco más de ello ok bueno blood in the water es mientras estás cuando cuando tú estás sufriendo una desventaja ya sea desventaja por daño normal o desventaja por desventaja de como por ejemplo debilidad o algo el defensor va a ganar una furia pasiva que le va a incrementar 150% de daño hasta que los bueno las desventajas expiren en el atacante entonces mucho ojo tratar de no utilizar suicidas obviamente y pues algunos luchadores al menos para defender te gustaría luchadores que apliquen desventajas no sé por ejemplo mujer invisible que cuando la golpeas te pone desventajas para que gane para fue furias pasivas entonces sí entonces va a ser es relativamente manejable la verdad comparado al del mes pasado son completamente manejable no deberían de tener ningún problema y bueno el otro el otro nodo que va a tener también es long distance relationship so bueno este nodo igual está en guerra y pues básicamente funciona de esta manera que si tú estás cerca del defensor cada tres segundos se te va a aplicar una desventaja de debilidad ok una desventaja de debilidad que va a reducir tu ataque en un 10% permanentemente hasta que obviamente pierdas esa desventaja entonces como la pierdes manteniéndote lejos del defensor o sea que es prácticamente como el nodo de cuando ganan regeneración si no lo golpeas o etcétera etcétera no es un son nodos que ya son relativamente viejos entonces por eso es que les mencionaba que este mes el victory track va a ser la verdad simple no va a haber mucho no va a haber que meterle mucho coco para poder clasificar en el circuito de gladiador pero de hecho va a ser un poco más complicado de clasificar porque aquí es donde entra el tema de la suerte igual va a depender de la suerte en tu drafteo cuando selecciones a tus luchadores porque básicamente van a ser peleas normales nada más que si llegas a ganar una desventaja de debilidad te echas para atrás esperas 3 segundos para que se quite la desventaja y vuelves a atacar de nuevo entonces así va a ser es como el tiri jale tiri jale no entonces si va a ser simple el nodo del mes entonces no van a tener ningún problema y ahora si pasemos al circuito de gladiador la primera semana básicamente va a tener los mismos nodos los dos primeros tanto el blood in the water tanto long distance relationship y el último nodo que se le agrega que bueno nada más algunas personas lo van a estar probando porque la verdad en los primeros días la primera semana muy poca gente clasifica entonces bueno muy poca gente entre paréntesis los enfermitos posiblemente yo igual sea uno de ellos entonces ya veremos esta temporada el tercer nodo que va a estar aplicado en el circuito de gladiador de la primera semana es insult to injury bueno cada desventaja en el atacante te va a reducir tu precisión de habilidades en un 30% que quiere decir que luchadores por ejemplo como falcon a pesar de que reduce la precisión de habilidades del enemigo cuando te pongan desventajas te van a reducir la precisión de habilidades a ti y puede que tus paradas fallen puede que algunas habilidades no se activen entonces mucho ojo con eso este nodo complica un poco porque va de la mano de con todo esto les digo estos tres nodos se parecen muchísimo pero muchísimo exceptuando este al camino 4 de la sección 1 en guerras de alianza ok bueno ahora bien pasemos a la semana 2 chavos la semana 2 el primer nodo se llama second wind wind no wind wind damage reflection bueno daño reflejo de daño prácticamente esto es el nuevo camino 7 de guerras de alianza recuerden que hace creo que una temporada fue que fue modificado pusieron nuevos nodos y aquí es donde básicamente los luchadores hábiles se van a beneficiar mucho como defensores ok defensores que por lo general purifiquen o tengan la habilidad de clinses esa habilidad de clinses es como no tanto como purificar pero que se quitan las debilidades las desventajas y las convierten como en ventajas algo así uno de ellos por ejemplo es javari javari panther ella tiene esa habilidad de clinses recuerdan que no purifica sino que se quita la desventaja entonces creo que craven es otro la verdad tendría que checar mucho las habilidades pero en resumen los luchadores hábiles se van a beneficiar muchísimo entonces si entonces cada vez que ellos bueno los defensores ya sea purifiquen o activen el clinses de una desventaja van a activar una mejora de damage reflection o sea que van a activar una tipo reverberación por 6 segundos que va a ser pasiva no se va a poder anular lo cual en todo ese tiempo mientras tú le haces daño vas a recibir de vuelta 25% del daño hecho entonces si tú hiciste 1000 de daño en todos esos 6 segundos vas a recibir 25% de esos 1000 o sea 250 de daño entonces eso ya multipliquenlo y pues ese va a ser el nodo prácticamente como un pequeño nodo de espinas para todos los defensores que purifiquen o activen esta habilidad de clinses bueno el otro nodo va a ser power creep dice cada vez que el defensor purifica o clinses una desventaja ganan una carga permanentemente incrementando su poder de combate en un 3% o sea que van a tener más acopio de poder cuando lo golpees esto se va a maximizar hasta un bueno va a tener hasta un máximo de 20 cargas o sea que cada golpe que bueno cada desventaja que purifique le va a ir dando una carga y una carga y una carga entonces 3 por 2, 6 entonces van a tener un incremento de poder de combate hasta el 60% al parecer entonces hay que tener mucho cuidado con eso y si esto puede llegar a ser un poco problemático ok pero obviamente van a buscar counters para poder contrarrestar este nodo o simplemente utilizar luchadores que no permitan que purifiquen o activen esta desventaja ok como por decir por ejemplo apocalipsis puede funcionar también bueno otro nodo que van a tener que muchos de ustedes ya deben de conocerlo es ebb and flow knock down esto es como el camino 5 de la sección 1 en guerras de alianza que básicamente todo el daño está protegido quiere decir que todo el daño que tú le haces al enemigo va a ser reducido hasta un 60% y la única forma de quitar esa protección es noqueando al luchador que quiere decir derribándolo ya sea con un golpe fuerte o sea con si con un golpe fuerte o con un especial ya sea especial 1 o especial 2 entonces cuando tú lo derribas vas automáticamente a conseguir un incremento en tu daño de un 40% o sea una furia pasiva tal cual como el camino 5 de guerras de alianza ok y bueno cuando termine eso todas las desventajas que tenía se van a purificar entonces esto va de la mano obviamente con el nodo de acá de damage reflection y el power creep entonces mucho ojo va a ser una semana interesante creo a mi parecer va a ser de las semanas más difíciles la semana 2 va a ser la semana más difícil pero van a poder van a poder lidiar con ello sobre todo gente que ya clasifica el circuito de gladiador tercera semana chavos primer nodo es pelea o vuela fight or flight bueno dice cada 12 segundos el defensor va a ganar imparable por 4 segundos si el atacante se encuentra lejos del defensor cuando se activa esta mejora el atacante va a ganar el imparable en su lugar que quiere decir que si tu estas lejos cuando se va a activar el imparable tu vas a ganar ese imparable para tu beneficio si esta cerca de el en ese momento el lo gana este nodo ya lo deben de conocer es muy conocido entonces no deben de tener problema alguno y el segundo nodo es el que esta un poco interesante la verdad dice muscle wizard bueno dice que cuando un atacante místico noquea al defensor el atacante va a tener un 100% de probabilidad de ganar una ventaja de imparable si el atacante ya era imparable en vez de ganar el imparable van a ganar una furia una ventaja de furia indefinida incrementando el daño en un 50% hasta un máximo de 4 furias que quiere decir que pueden incrementar su daño hasta un 200% entonces mucho ojo porque aquí es donde van a prácticamente medio banear un poco a los luchadores místicos esto es como que el inicio esto se nota que están haciendo pruebas para limitar el uso de ciertos personajes me imagino que se ha dado cuenta que los luchadores místicos son muy utilizados en los campos de batalla entonces este nodo es nuevo vamos a ver como lidiamos con ello y vamos a ver que tal y bueno el tercer nodo es persistent pressure presión persistente dice que los defensores bajo los efectos de imparable se vuelven inmunes al aturdimiento esto incluye los efectos de imparable fuera de este nodo que quiere decir que por ejemplo luchadores que por habilidad propia consigan imparables se van a volver inmunes a el aturdimiento cada 15 segundos el defensor va a ganar imparable también por 5 segundos o sea que independientemente gane o no gane va a conseguir imparable y la duración del imparable se va a poder reducir hasta medio segundo por cada mejora de eficiencia pasiva o de eficiencia pasiva ya sea pasiva o eficiencia como ventaja como tal que el atacante tenga entonces que quiere decir que luchadores como Kitty Pryde, Apocalipsis, Gambito muchos mutantes la gran mayoría de los mutantes que ganen eficiencias van a poder beneficiarse para poder reducir el tiempo de la duración en los imparables y bueno como último nodo pero no menos importante diría yo que el más importante está el Fuerza de Voluntad o Force of Will que prácticamente hace inmune a todos los defensores para que se le puedan reducir la precisión de habilidades que quiere decir que luchadores como Arcángel no van a servir para anular que tal vez un luchador no active mejoras o no active regeneración etcétera etcétera ok entonces ese tipo de luchadores que depende mucho de reducir la precisión de habilidades no funcionarán muy bien y como última semana chavos y la más importante obviamente de cada temporada vamos a tener la semana 4 Rabia uff ese nodo que a nadie le gusta mmm mmm si lo tenemos en la última semana chavos desgraciadamente pero entiendo muy bien la posición de que Kabam lo haga en esta última semana esto no está más que puesto más que nada para contrarrestar a las personas que usan mods para modificar el juego para que así Kabam pueda detectarlos fácilmente porque en estos nodos como el daño va a estar limitado que quiere decir que si ellos de alguna manera provocan más daño del que se puede conseguir va a ser fácil para Kabam detectar cuando alguien está usando mods entonces si vamos a ver si les funciona esperemos si si que quiere decir esto que posiblemente yo vaya a pushar esta temporada ya veremos todavía no se los confirmo pero esto me daría daría pauta para que pues le eche más ganas no porque estas últimas temporadas la verdad no le he echado tantas ganas no por el tema más que nada de los mods pero pues vamos a ver como como le va a Kabam no bueno el siguiente nodo es mystic con que mystic condicionado condicionador místico no dice cuando el atacante intenta remover una ventaja o anularla perdón una ventaja ya sea con nullify o sea anular anulación fate seal es destino sellado o stagger o sea entorpecimiento los chances de los futuros ya sea anular destino sellado y entorpecimiento van a reducirse en un 20% o sea que si tenías un 100% de activarle esa desventaja al enemigo se va a reducir a un 80% y así consecutivamente ¿no? bueno y el tercer nodo y no menos importante es polka dot power ¿qué quiere decir esto? que tú no vas a generar poder de ningún medio solamente vas a poder generar poder si tú le aplicas desventajas al enemigo ¿qué quiere decir? que luchadores que no apliquen desventajas no van a servir mucho entonces van a necesitar luchadores que apliquen desventajas tales como hasta doctor doom que pone alto voltaje o luchadores que pongan hemorragia veneno etcétera etcétera entonces si esto es lo que viene en la temporada número 5 chavos suena interesante interesante la última semana para ver si así puede detectar todavía más gente que usa trampas kabam esperemos si sí esperemos si funcione y bueno chavos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la caparita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora sí sin más yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente video cuídense mucho bye bye Gracias.